Bueno, en el caso de la selección sabemos que es así y que no hay tiempos de reflexión, no hay tiempos de trabajo, no hay muchas cosas que te puedan servir para poder hacer las cosas de una forma correcta. Entonces, tienes que adaptarte a todo, tienes que responder a todo, tienes que aguantar las críticas, el que está ahí tiene que estar. A mí, por lo que ha pasado ahorita, ya me habían corrido, esos dos juegos, o sea, hay muchas situaciones internas, la misma elección del técnico que genera la polémica, hoy día que está el técnico se sigue generando la polémica y mañana, si por no, también creo va a seguir la polémica. A final de cuentas, creo que la mercadotecnia a veces siempre trata de vender. Entonces, aquí habría que hacer una pausa para buscar también cuándo podemos aportar, cuándo podemos ayudar de alguna manera, que sea propositiva también. Y del caso de Funes Mori, pues es parte de la parte que tuvo cinco tarjetas y tenemos que estar participando sin él, pero para fortuna nuestra hemos tenido buenos recambios siempre, o han estado jugando siempre con la titularidad, todos los elementos que están participando y eso nos da ese beneficio. Más aunado, si le sumamos ya la mejoría de Dubán, la mejoría de Joao, creo que la mejoría también del mismo Jordi, nos dan un balance positivo, no verlo de una manera productiva para nosotros. Bueno, la forma en que tenemos que enfrentar estos últimos juegos en esta fase final es igual, creo que no podemos perder el foco de lo que hemos venido haciendo y tratar de mantener, dosificando ciertas cosas es evidente, porque a lo mejor no queremos desgastarnos antes de, para llegar a lo que es la etapa de Liguilla, así es que, pero siempre bien enfocados en rescatar los puntos, en hacer una buena labor trabajando con todo el equipo, ¿no? En el caso de Joao, yo creo que bien, es un buen elemento, sin duda alguna, viene de una operación y está en ese proceso evolutivo. Entonces, yo creo que el equipo sigue funcionando bien, no hay absolutamente nada ahorita que reprocharle al equipo, al contrario, se va sumando una persona más o dos personas más que venían, o tres personas más con Axel, que vienen los tres de lesiones de ligamento y que traen ese deseo de querer participar y ayudar al plantel. Con la ausencia de Funes Mori, creo que, y la calidad de los jugadores que existen, pues me permite a lo mejor siempre tener esa participación constante de todos los elementos que han venido jugando y que nos han permitido mantenernos dentro de la posición que hoy día ejercemos. Creo que el hecho de que se incorporan algunos elementos, pues considero que nos fortalece, nos da para pensar de una manera positiva, nos deja con esa tranquilidad, porque hay mucha competencia interna, hay mucha exigencia. Creo que eso ayuda a que todos los jugadores se motiven y crezcan dentro de su desempeño individual y eso nos va a dar un resultado que sea positivo. Buscaremos estar trabajando de la mejor manera y yo creo que una consecuencia de lo que hagamos en los partidos va a ser la consecuencia de los puntos que podamos obtener y como una circunstancia de ello tener esa posibilidad de tener ese récord, pero no es una situación que nos desborde. O sea, y además dentro de todo también sabemos que eso no da nada como una consecuencia. Nos da la posibilidad de llegar en primer lugar, nos va a dar la posibilidad de poder elegir lo que es el calendario, el horario y tener ese privilegio. Pero lo demás creo que estamos muy conscientes de, sobre todo, seguir trabajando en la forma que lo hemos venido haciendo. No podemos claudicar en lo más mínimo y seguir muy convencidos de lo que estamos llevando a cabo. Gracias. Gracias.